¡Agua! ¡Agua! Este chorrito quiere algo con el torero, caballo. ¡Ya! ¡Qué mañoso, mañoso es! ¡Qué mañoso! El torero. Ahí levanten al recogedor con ese caballo. Delante, en su puerta, se lo compraban. ¡Qué me creen, el caballo! ¡Claro! ¡Ayúdenlo! ¡Qué al! ¡Qué al fin! ¡Ale! ¡Ale, amigos! ¡Agua! Ahí está, dice el recogedor. Con ese pal del capulín colorado. Ahí está, dice el hombre. ¡Fuerte el aplauso para los toreros! ¡Aplausos, fuerte! ¡Esivánica! ¡Bravo, bravo! ¡Eso es todo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! ¡Ese fue una de las rejillas! ¡Vamos a hacer a otras, a otras más trabas todavía! ¡Vamos a darles aquí un fuerte aplauso a los valientes toreros para entonces seguir y continuar con la consideración estrella! ¡Fuerte el aplauso!